Y hablamos ahora de otro golpe a los bolsillos, sin la posibilidad de contar con redes domiciliarias de gas en nuestra región. Esto no es masivo, sabemos que son muy pocas las familias que pueden acceder a esto. El gas envasado termina siendo la única de las alternativas y tristemente hay un nuevo incremento. Fue autorizado por la Secretaría de Energía de la Nación una suba del 8,54% y valores de referencia que en la práctica y en la realidad están muy lejos de lo que vemos, de lo que evidenciamos. Recorrimos en las distintas plantas de distribución y también comparamos los precios con los barrios. Garrafas que rondan los 2.300, 2.500 pesos, el gas envasado de 10 kilos. ¿Ya compró con el aumento o aumentaron las garrafas? 2.350. ¿Se acuerda cuánto había pagado la última vez? 1.500 estaba. ¿Y ahora cuánto le dura a usted, por ejemplo? Un mes no le duró, un mes, un mes. Bueno, esperemos que el próximo mes no sea de nuevo con aumento. Ojalá que no. Supongo que sí, 2.350, así que... ¿No se acuerda cuánto pagaba antes? Sí, llegué a pagar el que estaba 1.470, algo así, hace un mes y pico atrás. Claro, ahora ya con el aumento entonces. Casi 1.000 pesos para redondearlo más. ¿Y cuánto le dura ahora? No, siempre me dura igual, depende de lo que cocine. Así que no, pero dura bien. ¿Sabía que había aumentado, que hay nuevo precio para la garrafa? No sabíamos nada, pero ahora nos encontramos con esta novedad que aumentó casi 1.000 pesos. ¿Cuánto le salió? 2.350. ¿Y la última vez hace cuánto había comprado usted? Habíamos comprado 1.400, más o menos. Claro. ¿Y ahora que le dura un mes aproximadamente? Sí, aproximadamente 20 días, que a veces dura menos, así que... ¿Sabía de los nuevos precios, de este nuevo acuerdo? No, mirá, hasta ayer estaba 1.600. Ahora ya, 2.350. Hasta ayer. ¿No queda otra? Sí, no, no queda otra. ¿Hay que aguantar nomás? No, recién me acabo de enterar del aumento. ¿Hace cuánto habías comprado la última? Hace dos meses. ¿Y te acordás cuánto te había salido? 1.750. ¿Y ahora sos de por acá o venís a comprar acá porque te conviene el precio? Sí, lo vengo a buscar porque me conviene el precio. ¿Hay mucha diferencia con el barrio? Sí, sí, ahí va, mucha diferencia. ¿Cuánto aproximadamente? Aproximadamente entre 1.000 pesos. También tienen que ganar más el envío. Claro, es mucha diferencia. ¿Y sabías de este acuerdo, del nuevo precio? No, no, me acabo de enterar recién que había aumentado ayer. Bueno, ¿y ahora cuánto te dura aproximadamente? Y ahora creo que dos meses y lo voy a tener que hacer tirar un poquito más para que me pueda rendir algo más. Pero está bien.